Vamos a suponer que la lesión está aquí, a esta altura, entonces vamos a hacer un vendaje aquí, ¿vale? Igual que en el resto, colocamos dos anclajes, uno por abajo y otro por arriba. Lo primero que vamos a hacer es colocar tiras en zig-zag, ¿vale? Ponemos ahí, metemos tensión y cortamos. ¿Este? Sí, pero como vas a poner todo, al final esta primera la has puesto sobre la rotura, pero el siguiente va a cubrir toda la zona del isquiotibial. ¿Qué? Sí, pero el siguiente va a cubrir toda la zona del isquiotibial. ¿Qué? Sí, pero ya está. Esquietibial. Sí, pero ya está. Así es. Sí, pero ya está. Sí, pero ya está. Una vez que tenemos la zona cubierta, tiras longitudinales. Igual, fijamos en un anclaje, metemos tensión para que haya un poco de acortamiento y cortamos. Esto es importante, que la pierna esté en una ligera flexión para que haya un previo acortamiento del músculo. Y esta parte ya la tenemos, le pondríamos de pie y colocaríamos un vendaje circular, para que le fije un poco más la zona y ya estaría hecho. Cuando se pone de pie, haces lo mismo, le pones un pequeño bote debajo del talón para que haya una pequeña flexión de rodilla y vendaje circular, sin tensión ni nada. Con una venda elástica. Con esta de las de 7,5, le das vueltas y ya está, sin tensión, porque como la propia venda ya le va a dar tensión al ser elástica, con eso es suficiente. ¿Vale? ¿Alguna duda? Gracias.